Es cierto que en algunos países, aquellos que gestionan las prisiones han perdido el poder de las instituciones. La comunidad bien ordenada se desorganiza, llevando a la posibilidad de conductas violentas y abusivas por los prisioneros y el personal. Nosotros creemos como FUSADES que es importante conocer qué están haciendo otros países, qué han hecho bien, qué han hecho mal, qué es lo que nos puede resultar. Tampoco se trata de adoptar y copiar recetas porque eso no funciona. En esto lo importante es el hecho de determinar, de concluir que los sistemas penitenciarios del área de la región centroamericana necesitan una reestructuración profunda y urgente.